Hola que tal amigos de Magios Initiative soy Metal Mischief y esta vez les traigo la reseña de Thanos de Marvel Legends en esta versión deluxe o de lujo que pues trae una versión clásica del personaje junto con esta cara de Thanos viejo que pues es por lo que yo la la compré y pues vamos a ver como siempre vamos a empezar por por el empaque el empaque está bastante bien hecho como pueden ver está la burbuja muy clara donde se puede ver el personaje y aquí abajo viene el logotipo de Infinity Gauntlet y el logotipo aquí de Marvel Legends en la parte del costado podemos ver un dibujo bastante bastante bonito de Thanos en la parte de atrás un dibujo diferente con Thanos y la muerte algún tipo de información ahí del personaje aquí el mismo dibujo del otro costado en la parte de arriba todas las gemas o piedras del infinito en la parte de abajo información que nadie lee y se puede ver aquí en la parte de la burbuja que atrás trae un trono ahí dibujado no para si quieren hacer un tipo de de diorama y bueno pues vamos a destaparla y ahorita regreso y bueno ya estamos de regreso y vamos a empezar como siempre por los accesorios y el primero sería esta cabeza de el Thanos viejo de el arco de Thanos Wins que bueno salió es donde salió también por primera vez el Ghost Rider cósmico y pues es el Thanos del muy muy en el futuro y pues yo lo compré realmente por reexhibirlo con con esta cabeza de Thanos viejo porque ya tengo bastantes versiones del Thanos del Thanos actual este es el puño que traía puesto es un puño normal y acá trae otro en un guante del infinito con la mano abierta para hacer una clásica pose de la portada de uno de los cómics de el guantelet infinito y aquí trae esta mano del chasquido que ahí ahí se puede ver bastante bien ya se la puse creo que ya no se la voy a quitar esa también es de las manos yo creo que va a ser la favorita de de todos y aquí pues le podemos ver un detalle de de aquí una rebaba que trae no sé que sea esto no se quita tan fácil seguramente con con acetona o algo así se podrá quitar pero así nada más con la uña no se puede quitar el otro puño pues es un puño cerrado y ese no tiene no tiene ningún tipo de de repuesto o de forma de quitarlo con otra mano de cambiarlo y también ahí está nuestra base que pues va a servir para tomar algunas fotos es una base bastante sencilla bueno está esta fondo perdón bastante sencillo pero pues está es un buen detalle y les quedó bien creo que vamos a ver un poco más de detalle de la figura vemos la cara me parece bastante sonriente incluso como que no se ve malo se ve se ve tierno pero pues se ve bien eso es un me parece muy muy buen el detalle como está hecho en el rostro los colores dorados es el dorado que ya conocemos de de marvel legends que ocupan muchas figuras entonces es un dorado así como muy muy brillante y muy caricaturesco no es algo que se vea metálico ni nada así pero pues le queda bien a esta figura de tanos que siempre ha sido característico por este color dorado ahorita vamos a ver otra comparación con otras figuras y algo que se puede ver es este tipo de sombreados que trae la verdad le quisieron ahí experimentar un poco los de hasbro metiéndoles sombreados no están tan bien hechos le tiene así como aquí en la en el pecho por ejemplo se ve la división completamente de colores el pecho así de un color y luego ya el torso de otro color el conejo también el bíceps se ve bastante nada más ahí como que la plaza de color pero no está completamente difuminado igual en la parte del del hombro yo aquí en la parte de atrás del brazo se ve la división completamente de de color no en las piernas y se ve un poco mejor bien bien ahí las piernas ahí no se nota el cambio de color tan drástico como se nota aquí en la parte de arriba pero aún así viendo la figura de una manera digamos casual pues debe se ve bien es ese sombreado creo que se agradece en este tipo de figura de marvel legends y pues tiene otros detalles aquí igual color negro sobre sobre la falda y algunos detalles ahí la pintura dorada está bastante bien aplicada en el pecho y creo que en general lo demás de la pintura está bien aplicado las gemas también están bien bien coloreadas y el pero único problema sería esos tonos negros que tiene y que no está tan difuminada la parte de la pintura azul el rostro pues ya lo ya lo mostramos pero en cuanto a pintura está muy muy bien la verdad muy bien muy bien delineado no tiene ningún detalle y si este rostro me gusta bastante con que les digo que se ve medio tierno pero se me gusta también como se ve pero bueno yo lo voy a dejar con este otro rostro que es el rostro del del viejo de tanos y pues con este también se ve se ve muy bien y pues vamos a ver cómo cómo luciría de cuerpo completo y parece que pues si le queda bastante bastante bien en cuanto a articulaciones pues tiene la articulación del cuello la articulación del hombro en todas las direcciones la articulación de el brazo para rotar tiene una reunión sencilla en el en el codo está un poco un poco limitadona y se ve nada más hasta ahí llega tiene el en articulación en la muñeca el giro tiene el torso hacia adelante y hacia atrás el giro también tiene en la el corte de pierna que extrañamos muchísimo en las figuras de macfarlane tiene esta articulación en la rodilla bastante bastante bien parece una figura corpulenta tiene la rotación en el tobillo y hacia adelante y hacia atrás en general la articulación más o menos estándar de marvel legends nada más le faltaría la unión doble en el en el codo y pues una alguna articulación de mariposa que realmente no no creo que la ocupe digo no vamos a a posar como spider-man a tanos entonces pues está bastante bastante bien y vamos ahorita a hacer algunas comparativas y ahorita regreso y bueno ya estamos de regreso en la comparativa de tamaños y aquí está con el marvel select lo que les decía un acabado dorado aquí en las en las sombreras esto sería pues una figura equivalente de tanos en cuanto al diseño clásico y pues los dos los dos me gusta como como se ven aunque este podría ser un poco un poco viejito la verdad en cuanto cómo está el esculpido este me está gustando un poco más ahorita como para el tanos clásico vamos a ver ahora un tanos movie que sería el tanos de la película de infinity war y pues está ahí un poco está un poco más alto este tanos de película pero se quedan bien creo yo aquí este otro tanos que también es de la película pero esta es la de endgame y esta es la versión de sage figuarts entonces pues aún así queda un poquito más alto que el tanos ahorita de legends cómic vamos a compararlo con este que fue el primer tanos de este regreso de marvel legends y pues es la baf que pues también ya se ve un poco viejita incluso se ve un poco maltratada mi figura y también ya las articulaciones están un poco flácidas pero pues es casi casi del mismo tamaño si no es que el mismo tamaño de altura este luego lo repintaron para hacer la versión de de walmart que lo querían hacer como que la versión clásica tuvo ahí algunos acabados distintos pero pues creo que esta versión va a ser va a ser mejor que esa en cuanto a cómo se ve un tanos clásico pero bueno ya ya veremos después no ya éste le voy a poner en esta cabeza que para que vean nada más cómo queda así quedaría con su tanos de exclusivo de walmart y de cinépolis que bueno aquí en méxico con cinépolis este nada más que obviamente se tienen que imaginar el color un poco más más dorado de éste no pero así quedaría queda bien también queda bien me parece esta cabeza con estos tanos nada más que bueno aquí en el mío pues realmente no queda bien el color no entonces no no lo voy a dejar así pero queda queda bien aunque no no entra bueno ahí si entro entre perfectamente entonces sí sí pueden si pueden posarlo así no quedaría un poco jorbadito pero no creo que se vea tan 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 mal y rápido una comparativa con un legends normal con un iron man se ve pues pequeño iron man está bien pero es una buena escala y ahora con un superman de mac farland que pues también se ve se ve bien se ve un poco más alto tanos creo que si así debería de ser entonces si queda bien con esta con esta figura y para que no extrañen pues aquí un funko pop que también tengo ahí de tanos que pues está bastante curioso pero bueno ahorita van a ver un poco otras figuras que tengo ahí hay de tanos en las fotos y bueno vámonos con el veredicto final la verdad es una muy buena figura de tanos me gustó me gustó bastante tiene sus pequeñas fallas pero muy muy pequeñas si no les gusta ese color dorado de de legends pues realmente no la compren así es así es ese color pero de ahí en fuera pues lo pueden posar como el tanos clásico y o como el tanos del futuro entonces pues tiene esa versatilidad de ese plus digamos que el sombrero es nuevo y ya por eso lo compré ya vieron que tengo ahí varios tanos incluso me faltó otro de select el moderno de select que realmente no lo encontré no lo pude buscar lo suficiente para para encontrarlo pero también creo que quedaría bien en cuanto a tamaño no y pues entonces les recomiendo bastante que compren la figura seguramente esas figuras que no se van a agotar tan rápido igual ya está tiene algún tipo de rebaja pero bueno si son fans del personaje no se confíen comprenlo de una vez y si no pues esperen un poco pero sepan que es una figura que vale bastante la pena y bueno pues me despido fue todo por el review les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de youtube y que le den like a la página de facebook nos vemos en la próxima fui metal mischief y hail magius